Oye, llegó Mario Hart, ¿sabes con quién? Con los conquistadores de la salsa. Ahora soy diferente, no soy el mismo de antes, ya yo colgué los chimpunes, ya yo colgué los bandes. Gracias a ti soy diferente, eres para mí la más hermosa, en mi corazón estás presente y delante de la gente te comparo con una diosa. Solo una cosa más te digo, y pongo años como testigo, que para amarte yo he nacido y lo que me queda de vida, quiero vivirla contigo. Ahora soy diferente, no soy el mismo de antes, ya yo colgué los chimpunes, ya yo colgué los bandes. Ahora soy diferente, no soy el mismo de antes, ya yo colgué los chimpunes, ya yo colgué los bandes. Solo una cosa más te digo, y pongo años como testigo, que para amarte yo he nacido y lo que me queda de vida, quiero vivirla contigo. Ahora soy diferente, no soy el mismo de antes, ya yo colgué los chimpunes, ya yo colgué los bandes. Ahora soy diferente, no soy el mismo de antes, ya yo colgué los chimpunes, ya yo colgué los chimpunes, ya yo colgué los bandes. Que me enamoré, soy diferente, desde que llegaste a mi vida soy consciente, solo tengo tiempo para gastarlo con tus besos, tus abrazos. Contigo al lado no hay fracaso, todo lo que quieras yo te lo daría, hasta la luna por ti la bajaría, subiría hasta Marte, quiero de todo para que puedas quedarte. Oye, oye, estoy enamorado de ti mamita. Si colgué los chimpunes, ya colgué los bandes. Que se entere mami todo el mundo, que se entere toda la gente. Si colgué los chimpunes, ya colgué los bandes. Vengo para ti solita, ahora fino y elegante. Si colgué los chimpunes, ya colgué los bandes. Enamorarte, mami, tú sí que me encantaste. Si colgué los chimpunes, ya colgué los bandes. Mira, mami. Ya colgué los bandes. Y te pasaste. Ya colgué los bandes. Conquitadores de la salsa otra vez. Ya colgué los bandes. Ya colgué los bandes. ¿Qué tú pensaste? Ya colgué los bandes. Te equivocaste. Ya colgué los bandes. Ya colgué los bandes. Oye, Mario, mira, la gente está comentando por ahí. Oye, que te enamoraste. Tú no creías. Si colgué los chimpunes, ya colgué los bandes. Chao. Gracias a ti soy diferente. Eres para mí la más hermosa. En mi corazón estás presente. Y delante de la gente te comparo con una diosa. Solo una cosa más te digo.